Muy buenas noches, estamos a día miércoles 9 de septiembre en la sesión Número 7, sería la segunda semana de lo que es Inbound Market Hola, buenas noches Víctor Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo Ok El camino está ya en sitio para la sesión Ah, ahorita sí ya está en la casa Ok, excelente Pues aquí estamos ya a las 7.55 Vamos a dar el tiempo de prórroga Esperando que se encuentre bien y que estemos listos ya para tomar apuntes y estar atentos Un gusto saludarle, Víctor Gracias, igual Excelente Pues mire de que la segunda semana ha estado un poco complicada, ¿verdad? Porque ya un poco ajustadito los compañeros se conectan, pero lo bueno es que sí están llegando Sí, ya bien tarde conectan algunos Ok, ¿y cómo ha estado ahí con algunas cosas que conversamos para aplicar al negocio? Estamos considerando Estuvimos poniendo, bueno, agregando los colores más llamativos para mujeres Y es algo complicado porque la gente no logra entender las formaciones Ok Como que piensan que es regalado todo siempre Sí, sí Ok, habría que analizar ahí un poquito también la percepción, ¿verdad? De que acuérdense que un contenido puede ser visto de diferentes maneras Por diferentes, tanto por la vista como por la forma de pensar Y esa es parte como del juego Que yo les digo que es la parte del Decía Alba Edison, decía que la vida es O los negocios son 90% transpiración y 10% intelecto, ¿verdad? Inteligencia Por lo mismo De hecho, en un curso que estuvimos dando hace poco El mes pasado Del arte de la venta Yo les enseñé lo que era, pues El principio de los tres cerebros Porque ahí parte la neurociencia de cómo se comportan las personas Y cómo a veces uno a través Usted acaba de decir algo que es bien interesante Usted dijo, como que no entiende a la gente Lo que pasa es que Del 100% de las decisiones Prácticamente, si vemos a nivel del cerebro Solo 15% de decisiones De la parte racional, ¿verdad? La cual usted dice, yo quisiera que esto Entendiera a mi cliente Pero nos vamos a que el 45% de las decisiones Son instintivas Y de hecho, así se llaman los tres cerebros El cerebro córtex Que es el que toma decisiones racionales El cerebro animal O reptil Es el que tiene el 45% de decisión Por instinto animal Instinto de corrupción Y un 40% es por las emociones ¿Sí? Entonces ahí como que a veces Quizás como que es más aceptable Irse más a las emociones Y al instinto De supervivencia Por ahí más o menos Vamos a ir contando un poco Y le va a ayudar también A entender eso ¿Verdad? Así que un gustazo Saludos también Al compañero Alexander González Buenas noches Buenas noches Ok Tiene Buenas noches Hola Alex ¿Todo bien? Sí Gracias por favor Y gracias por participar en esta noche Un gusto Salud a la Sara A la orden Ok Comentándoles pues de que estamos En el día número 7 Es increíble Un día más Y llegamos a la mitad de este curso Esperando que la La estén pasando bien Que estén Disputando el contenido Y sobre todo Que sea Contenido aplicable A los negocios De usted ¿Verdad? Son exactamente Las 8 en este momento Vamos a Dar chacecito Que se vayan Eh Conectando los compañeros Vamos a Esperar por ahí Que se reporte Voy a ampliar un poco La pantalla aquí Hola Tania Buenas noches Hola, hola Buenas noches Un gusto saludarle Bienvenida Gracias, gracias Para servirle Susana Abigail Buenas noches Buenas noches Buenas noches Un placer Bienvenida Gracias Para servirle Naomi Buenas noches Muy bien Muy bien Damos Un señal William Fuente Buenas noches Buenas noches Un placer Bienvenido Muchas gracias Ok Bueno Tenemos Pues ya Las 20.01 Vamos a ver Quienes se reportan En el chat Eh Tenemos Eh Se conectaron Alexander Víctor Para ahí Tania Susana Naomi William Ok Copiado Copiado Lo que me Acaba Escribir Ahí Entiendo Muchas Gracias Ok Eh Si les pediría Que a quienes Sea posible Verdad Eh La participación En cámara Y en Y en Micrófono Cuando sea Pues solicitada La participación Es muy positivo Dado de que Estas sesiones Son Son Eh Supervisadas Cuando ya están Eh Subidas ¿Verdad? Y uno de los Objetivos de que Se pueda Estar interactuando Ya que Nosotros estamos A través de un monitor Pues y Al menos podemos Intuir ¿Verdad? Algunas Eh Señales Cuando estamos Pues expresándonos Y es importante Esa Esa parte De la interacción Por eso siempre Les Eh Parte de los requisitos Les compartieron Ahí en En el chat De Whatsapp Estar pues Con la cámara Activada Estar Eh Conectados La mayor cantidad De tiempo posible Porque eso les cuenta La participación Acuérdense que esto Es una inversión Que vale la pena Pues disfrutarla ¿Verdad? Vamos al Cine Eh Pues no nos queremos Perder ningún Minuto De lo que es Nuestra película Favorita O alguna serie Famosa En alguna Plataforma Así que esos son Los comentarios Pues para efectos De que Por las normas Que se nos exige Y que debemos Cumplir Sé que algunos Me escriben Y tienen pues Razón ¿Verdad? Cuando están En algún Lugar de trabajo Y de repente Pues tengan que estar Eh Ya sea Moviéndose Circulando Personas Ahí Eh Agradezco También que hacen El esfuerzo De poder De poder reportar Eso ¿Verdad? Y se les considera Parte del Por qué no No se conectan Con la cámara Pero la mayoría Sí les pediría De favor Que no bajemos La guardia ¿Verdad? Así que seguimos Saludando Paulette Se reporta Por ahí Paulette Buenas noches Un gusto Saludarle Bienvenida Gracias Douglas Rosa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh Buenas noches Muy bien ¿Y usted? ¿Qué tal? Bien Gracias a Dios Aquí estamos listos Qué bueno Para servirle Un placer Gracias Gracias Buenas noches Brenda Esmeralda Amaya Hola Buenas noches Saludos Igualmente A la orden Un gusto Igual Para servirle Melissa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches Ok Si alguien va de camino Igual me pueden escribir Ya sea que vayan En transporte O O transporte Privado Bueno En especial Quienes les toca manejar Lo que pueden hacer Pues Eh Ahorita Si no puedo leer El El whatsapp Porque No tengo abierto Un whatsapp web Por acá Y estoy con la tabla Entonces me puedo descontrolar Al estar con tantos dispositivos Por el momento No estoy leyendo El El whatsapp Pero ahí pueden escribir Porque Los amigos De inglés corporativo Están pendientes De cualquier situación Que ustedes reporten ahí Y ellos dan indicaciones Ya sea que no le funcione el link Ya sea que Eh De repente tienen algún inconveniente Y pues Ellos también Nos están apoyando Por cierto Creo que está Paola Eh Al pendiente Así que un gusto Un saludo más Y vamos a iniciar la clase De ahora Sería Cristina Chavarría Un placer Buenas noches Y no Pues vamos a ver el chat Hola ¿Cómo está Cristina? Muy bien Muy bien Un placer Bienvenida Muchas gracias Para servirle Ok Vamos a revisar nuevamente El chat Tenemos Me había quedado Hasta Naomi Y Will Polet Ya se reportó En el En el Chat Brenda Maya También Douglas Rosa Excelente Va en tránsito Melisa Muchas gracias Por notificar Y Cristina Ya se reportó En el chat Muy bien Vamos a dar inicios Son las 20.06 Posteriormente Haremos una nueva Dura de asistencia Muy bien Aquí estamos Ya en la semana 2 Hoy vamos a ver Optimización Para motores Y búsquedas Y cómo crear Conjuntos de temas Y páginas pilares Sería para el día De mañana Ahí está Por colores Para que tengamos Una mejor Vistosidad La siguiente semana Ya vamos Con redes sociales Apectos básicos De redes sociales Las estrategias Para crecimiento Conversacional Que esta palabra Tiene doble En cierta manera Doble sentido Conversacional Por conversaciones Pero también Podemos atribuirle El proceso De conversión De prospectos A clientes Analizar Pues una estrategia De conversión Y optimización De conversión Entonces ahí van Las dos cosas Convertir Y conversar ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces resulta De que de una buena conversación Resultan Clientes satisfechos Y ventas reales Y por último Estaríamos Con los leads Que esto también Si nos interesa Porque los leads Pues es como Nosotros decimos La prospección Para cerrar ventas Ahí habla Lead nurturing Que significa Nutrición de leads Como alinear Los equipos De marketing Y ventas Porque resulta De que a veces Estamos haciendo Doble esfuerzo A veces marketing Está haciendo Todo el plan De marketing Redes sociales Marketing tradicional Y de repente Estamos como Peleados O divorciados Con los equipos De venta Más que todo Cuando son Ciertos rubros Que necesitan Que ellos Marketing Dispule A los clientes Para venta Y a veces No se maneja La misma información O No nos damos cuenta De lo que se está publicando Lo que está saliendo Al aire Y ahí pues Hay un problema No están alineados Los equipos ¿Ok? Y tenemos Penúltimo tema Aplicar estrategia De marketing Para clientes Es decir Vamos a ir personalizando Nuestras estrategias En el sentido De que no solo Publicamos para muchos Ya cuando la gente Empiece a interactuar Vamos a ir pensando En segmentos De clientes Y si es posible Hacer Varios segmentos De publicaciones Aunque sea Un solo producto Que estamos a veces Promocionando Pero puede ser Muy amplio Lo público Y por último Cómo hacemos Un marketing Orientado Desde el punto de vista Involved ¿Verdad? Que sería Atraer Interactuar Y deleitar Eso sería Voy a cambiar De presentación Acá Solo quería Hacer énfasis En eso Y les voy a mostrar Una Una nueva Acá Lo que vamos Me confirma Dula Cuando ya Esté visible Por favor Sí, sí Ya se ve Ok Excelente Ok Pues resulta De que cuando Hablamos De los De los blogs Porque esta semana Era solo De puro blog Pero Nos puede ayudar También A optimizar Nuestras publicaciones En general Aquí abarca Cinco puntos La optimización De publicaciones En torno A una palabra Clave Pero me gustaría Hacer Una breve Encuesta Y que me comenten Desde Desde sus experiencias O según Como ustedes Lo manejan O lo perciben El concepto De optimización Que hiciera Dos voluntarios Que me dijeran Para mí La optimización Es esto ¿Verdad? Para empezar A romper El hielo Y saludamos Pues a los que Recién se conectan Que sería Carmen Elena Rosa Villalta Un gusto Saludos Saludos Bienvenida Un placer Gracias Rosita Saludos Buenas noches A todos Para servirle Buenas noches Blanca Hernández Hola Muy buenas noches Bienvenida Un placer Gracias Igualmente Gracias Igual Aldo Gallardo Ok No se les olvide Marcar Presente Pensemos Rosita Villalta Siempre la molestamos Cuando pensamos En optimizar ¿Cómo podemos Enfocarlo Desde su Trinchera? ¿Verdad? Estamos en Posicionamiento De Página web ¿Qué se le viene A la mente O cómo maneja Usted Posicionar Perdón Optimización Perdón Optimización Bueno Yo lo primero En lo que me enfoco Son en los En colocar bien Los números De De cada De cada texto El H1 En Títulos De mayor relevancia El H2 En Subtítulos Y un Un 12 A un 16 De De números Para el cuerpo De contenido Son los números Que maneja Prácticamente Google Para Para poderlo Para poderlo Indexar a sus Buscadoras Sin necesidad De hacer una Inversión De alguna Campaña Publicitaria O de poner Palabras claves En Con Con Las etiquetas Adecuadas Ya sea H2 O La etiqueta De texto En este caso Para que Los buscadores Los puedan Optimizar Y indexar Fácilmente Para la necesidad Del usuario Y es Ok Excelente La compañera Rosita Como está en el tema De web Sabe que cuando habla H1 Muchos Van a quedar Pero A qué se refiere Pues el H1 Es un nivel De hecho No mucho tiene que ver Pero Cuando nos toca Redactar Nos hacen bastante Énfasis En el campo Científico Y académico De las normas APA Porque va Una jerarquía De lo que es El contenido Donde van Títulos Subtítulos El Título Del subtítulo Que de hecho Lo vemos mucho En los índices Que van El 1 1.1 De ahí 1.1.1 Más o menos Así sería Como el equivalente En la página web Para que tengamos Una idea Quienes estamos Ahorita Incursionando En este punto Entonces Eso sucede Que así como Los motores De búsqueda También necesitan Hacer un rastreo Y ellos Jerarquizan Entonces lleva Un clic Papa Así igual La vista Del ser humano Funciona igual Cuando usted ve Un 1 Sabe que es el título Un 1.1 Es un subtítulo 1.1.1 Y entonces Ya cuando vemos Esos índices Por eso se llama Indexar ¿Verdad? Porque así lo hacen Los motores de búsqueda Para él va a ser Más fácil Pero imagínese Que nosotros Cuando colocamos No le damos Una jerarquía Para ir desordenado Entonces se va a pasar De largo ¿Verdad? Para que tengamos Una idea O incluso Cuando algunos Que tengan La experiencia Docente Que pasa mucho A veces Cuando se pone Un texto En una página Y va a estar Decorrido No tiene una jerarquía Entonces pasa De largo Y queda Quizás hasta Bueno de hecho Ignorado Mi sitio Porque no tiene Un 1 Entonces eso es Bien amigable Para como decía Rosita Para lo que es El algoritmo Y en especial Los motores de búsqueda Ahora pues Ahí estamos Con H1 H2 Y ella mencionaba Los números Que utiliza Para que también Tenga una Una facilidad De ser Pues Encontrado Muchas gracias Rosy Ahí dice Miren Optimiza la publicación Título Cuerpo URL Texto alternativo Y la meta Descripción En cierta manera Fíjense que esto Se puede aplicar En general ¿Por qué? Porque cuando nosotros Hacemos un Un post Digamos que Fuera de blog O fuera de De una página web Sabemos que el título Es el gancho ¿Sí? De hecho Voy a poner un ejemplo Que Está fuera de nuestros Quizás nuestros Contextos empresariales Pero Pasa Pasa Levantenme la mano Quienes se acuerdan De Alex Ubavo Alex Ubavo Una canción Que salió bien famosa Con La ex Vocalista De Loreja Van Gogh Gracias Tania Gracias Brenda Gracias La más Pegadora O Como por la cual Se debe conocer Gracias Alex Me muero Por suplicarte Que no te vayas Mi vida Entonces Nosotros empezamos A escuchar la estrofa Como que vamos En En Suspenso Cuando fue la primera vez Que la escuchamos Pero luego En el En el coro Me muero Por Conocerte Saber Que Pero aún así Son de esas canciones Que es bien difícil Cuando uno La La quería Buscar Por lo menos Saber ¿Verdad? Entonces Decir ¿Cómo se llama? Me muero Por conocerte Se llama Me muero Por suplicarte Creo Que todos Vivimos Esa experiencia Y le pasó A Alex Subago Él contó Un testimonio Imagínense Que increíble Siendo un artista Que logró Un posicionamiento En su género El romanticismo Pero dice Que hubo Una chica Que Que publicó Un video En En YouTube Y prácticamente ¿Cuál creen Ustedes? No sé si alguien Tiene conocimiento ¿Cuál creen Ustedes? Que fue Por lo cual Imagínense Él dice Que en 10 años Tardó No sé cuánto Seguir Personas Que la Hicieron la reproducción De ese Video Y ella En tan poco tiempo Creo que en un mes Había logrado Pues Más del millón De De Visitas Pero ¿Qué pasó Ahí? ¿Cuál creen Que fue La La palabra Que Porque la La canción Se llama Sin miedo A nada ¿Verdad? ¿O cómo se llama? Vamos a ver ¿Sí? Ok Entonces Sin miedo a nada Es el nombre Original Es el título De la canción Pero No se encontraba La canción Sin miedo a nada Resulta de que Me muero Por conocerte Esa fue La palabra Que más Se posicionó Entonces Ojo con eso Que a veces Las publicaciones El título Como que Tenemos que Re Rebobinar ¿Verdad? Aquellos que Trabajamos Con Todavía con Casettes Y había que Retrocederlo Porque ellos Oí esa palabra Y había que Retroceder Entonces Pongo ese ejemplo Para que el Posicionamiento Tenga que ver Con el título Y tenemos un caso De la vida real Del mundo De la música Luego el cuerpo Hay canciones Que son Bien voluminosas Son largas No sé si ustedes Se acuerdan Pero hace años Hace unos Quizás Treinta años Habían canciones Hasta de trece minutos De duración ¿Verdad? Entonces Ahora el cuerpo En la publicación En este caso La El blog Tendría que ser Un cuerpo Bien estructurado Es decir Por bloques De acuerdo A lo que mencionó Rosita Donde va mi H1 Donde va mi título Mi subtítulo Y poder ordenarlo Para que sea Pues más Atractivo Y aquí Si me va a volver A ayudar Rosy Porque aquí Hay muchas dudas Yo lo acabo De marcar El URL Siempre existen Muchas dudas Porque una cosa Es la URL De mi sitio Y la otra Es mi URL De alguna De alguna Página O subpágina Que tengamos En nuestro sitio web Si nos puede contar Su experiencia Rosy Con este punto Cuando decimos ¿Cuál es la URL? Es mi Por la cual me buscan www. Mi marca Ok Si nos puede contar Su experiencia Acá Rosita Ok Si de hecho Es esa www.marca.com Esa es la URL Principal Y luego existen Todos como los Los hijos Que ya es www.tumarca.com Pleca Quienes somos Pleca Servicios Pleca Contacto Y así Se va como Dividiendo Todas las Las páginas Internas Del sitio web Ahora bien Para Hablando Siempre hablando De la optimización Google siempre le exige Que tenga Como más de algún Enlace Externo Dentro del sitio web Entonces Ahí lo ideal Es Enlazar Lo que se vaya Un botón Que lo redirija A su perfil De Instagram De Facebook O tal vez A Google Maps O algo Por el estilo Que eso Hace como Una ramificación Y hace que Su sitio Pueda tener Un mayor Alcance Exactamente Sí Eso es bien Interesante ¿Por qué No va a ser La función Solo la página Como tal Si nosotros No le colocamos Lo que es Pues esa parte De la URL ¿Por qué? Porque la página Cuenta con Su página Ya lo habíamos Mencionado Es decir Yo soy Por ejemplo Yo soy www.ferreteriadonjuan.com Por ejemplo Ok Pero luego Imagínense que alguien Dice Se le ocurrió ¿Verdad? Ahí en su territorio Y de repente Busca en Google Y anda buscando Obviamente Por sentido común Busca ferretería Pero busca Una palabra clave Es decir Si yo tengo Ferretería Voy a tener En mi página O mi subpágina Mi catálogo De productos Pero ahí va a ser Bien importante Que también Este bien ordenado Porque herramientas Hay de diferentes tipos ¿Sí? Entonces pueden haber Herramientas para electricistas Pueden haber Herramientas para jardinería Pueden haber Herramientas ¿Para qué? Para carpinteros Entonces eso también Es bien importante Que exista un orden En lo que es el sitio Para que podamos Nosotros De acuerdo a las palabras clave Repito Ferretería Don Juan Y nos vamos a herramientas Pero de qué Herramientas para electricistas Ok Y nos vamos a electricistas Y por eso Al ir colocando Esas URL Dentro de una En especial En un blog Ya me Redirige Inmediatamente Para que yo no esté Buscando Prácticamente Proleando O viendo Donde encuentro Todo eso Porque Quien la conoce Mejor la página Pues obviamente Somos nosotros En cambio El cliente Que llega Yo lo veo Como los supermercados Pues ahí está Organizado Se han fijado Y sería como también Un ejemplo práctico De decir Donde están las carnes Luego están las carnes Hay aves Res Ok Luego nos vamos a detergentes Ok En detergentes Está esto y esto De esa manera Se puede decir que O no sé si me Si me aprueba O me desaprueba Rosy Verdad Que más o menos es La navegación Que nosotros Deberíamos imaginar No que Si bien es cierto Nos ayuda el sentido común Cuando estamos nosotros Buscando en páginas Pero si nosotros Nos damos una ayuda Adicional A través de esas URL Que nos puedan favorecer Para que el cliente Así rápido Encuentre Lo que busca Porque hay palabras claves Perretería Herramientas Electricista Puede ser llaves Pueden ser penazas Entonces Para eso sirve Esta forma De poder Colocar Esas URL No sé Si Me lo valida El ejemplo Así como el supermercado Es decir Uno entra Es decir El sitio web Es la entrada Nosotros sabemos Que hay una entrada Y una salida ¿Cuál sería el orden lógico? Yo sé que si yo entro Sería pecado Que solo vaya a dar la vuelta Y me salga ¿Sí o no? Lo mismo sería el sitio web ¿Ok? Entonces Y de hecho Hay personas Que se han ido Y existía el producto Que él quería En una góndola Pero nadie le ayudó A veces no sabe El personal O a veces está muy ocupado El personal No me atiende Y entré Y así como entré Me salí Lo mismo pasa Con los sitios web Yo digo ¿Cómo le ayuda al cliente Para que encuentre Justamente lo que busca? Porque él no va a tener Todo el tiempo Para estar buscando 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 Lo que yo quiera ¿Estamos de acuerdo? No sé si me valida Rosy El ejemplo El ejemplo del supermercado Sí Totalmente de acuerdo Y la verdad Que ahí radica La importancia De la página principal Que en este caso Se conoce como la home Que tiene que estar Estructurada Basado a lo que uno Quiere que el cliente Haga en el sitio Que a eso evocamos A la experiencia Del usuario Si nosotros queremos Ser énfasis En los servicios Tiene que estar Como en el top De toda la página La parte de servicios Y si nuestra marca O nuestra empresa Es una empresa muy grande Donde hay muchos productos En este caso Siguiendo el ejemplo De un supermercado Tendría que estar En la página principal Las categorías Y que de ahí Redirigir A la página De la categoría De interés Que esté en las carnes Herramientas Productos varios Y si el cliente Entra a la página principal Y busca carne Se va a ir directo A las carnes Sin necesidad De pasar A las herramientas Y no sé qué Y no sé qué Y no sé qué Entonces así Así se logra Como El éxito En este caso Que el cliente Vaya directo A lo que necesite Y lo otro Muy importante Que también Google hoy Lo está exigiendo Para la buena Para indexar De buena manera Los sitios Son los certificados De seguridad Que lo podemos Observar Antes del HTTPS Pleca www.com Que si No tenemos Ese certificado Sale sitio No seguro Y si sale sitio No seguro Ahuyenta A todos los usuarios Entonces Si es de Prestarle como atención A los sitios Tanto a los que visitamos Como nuestros propios sitios Que sin ese certificado Pues les tira una alerta A todo el usuario Que es un sitio No seguro Y que Verdaderamente Estamos vulnerables Para todo aquel Hackers Virus O lo que sea Que puedan utilizar Nuestro sitio Nuestra imagen Para cosas indebidas Excelente Y mire Y por si fuera poco Rosy Yo acá tengo Participantes Que si están En e-commerce Y ojo con eso Porque si de entrada Yo no doy Credibilidad De que yo voy a hacer Una navegación segura Va a ser bien difícil Que yo pueda Pues si Aunque sea un sitio E-commerce Me voy a quedar Como con duda Y decir Bueno No voy a No voy a comprar acá Porque si de entrada No hay como una Impresión Que va a ser segura La navegación Obviamente Ni siquiera va a ser segura La La compra Entonces Ojo con eso Porque a veces Detalles Que se hacen Créamelo A veces Digamos El webmaster Puede hacer De que se Escape esa parte Y solo diga No pero es que la gente Va a entender Que es una página real Porque están los logos Está la marca Pero Ojo con eso Lo que dijo Una compañera Va a haber Esa fuga O sea Se va a ir de paso No voy a poder Sentirme cómodo ¿Verdad? Como un sitio oscuro Un sitio solo Cuando vamos A un lugar ¿Verdad? Uno dice Ey me recomendaron Este restaurante Pero de repente Llego Está en una colonia De repente Que no tiene Muy buena reputación Entonces No ¿Verdad? O Que de repente Digamos No hay parqueo Y de repente Yo digo Wow No lo voy a dejar El vehículo acá Porque hay mucha Circulación de vehículos Me lo van a golpear Entonces Lo mismo pasa Con los sitios web Que lo consideremos Voy a ver aquí Gracias Rosy Hay unos comentarios Vamos a ver Alexander Dice Y aquí me lo valida Rosy Rosy Pequeña La url Y tenemos Tenemos el penúltimo El texto alternativo Tenemos metadescripción Esto parece un poco Engorroso ¿Verdad? Quienes tienen página web Si les va a interesar Y manejamos blog Si nos va a interesar Porque el título Es el gancho El cuerpo Es la manera Como enamoro ¿Verdad? O como me dan ganas De poder Estamos hablando de blog De poder leerlo Que no sea Inmenso Que sea Bien Práctico El texto alternativo Voy a Voy a bajar por acá La url Aquí está ¿Verdad? Decíamos Aquí dice blog Y de hecho Ahí está el candadito Está un sitio Pues seguro Blog Hotspot Punto es Y fleca Ahí dice Que la url No necesariamente Tiene que ver Con el título Aquí dice Los doce Los mejores doce Bancos de música libre De derechos para video Ese es el título De este blog Pero está refiriendo A lo que es Una página De la url Marketing Música Sin copyright Acá tenemos El texto alternativo En que nos va a ayudar Resulta de que Imagínense que A veces se pone Se carga un video O Una imagen Pues entonces Necesitamos Un texto alternativo Que ayude A Fíjense bien Lo que dice Que los motores de búsqueda No pueden ver Las imágenes Pero el texto alternativo Ayuda a clasificar Los resultados Ok Es decir Cómo colocamos Un texto alternativo Que haga referencia A lo que yo estoy hablando En mi En mi blog Aquí dice Cómo crear una página web Dice entre paréntesis Paso a paso Pero marca Los textos alternativos Donde pone Dice 2017 El 71% De las pequeñas empresas Y hace una 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 descripción Entonces Eso nos ayuda Para reforzar Lo que es Un blog Y por último La meta descripción Aparece por acá Cuando ustedes vean En Google Dice Todo lo que necesitas Para independizarte Crear una empresa Y alcanzar Tus objetivos Profesionales Más ambicios Esa es una meta descripción Es decir En general De qué va Esa publicación Pues ayuda A que la gente Pueda No sé si Ustedes se han visto Cuando se va a comprar Un libro A veces están selladitos Y uno quisiera Ver el prólogo O quisiera ver El índice Entonces Esto hace referencia A una meta descripción Que la gente Le den deseos De acceder A ese A ese click A ese link Para ir a lo demás Ok Entonces Esa meta descripción Es la que hace Una referencia De lo que pueda encontrar En ese En ese En esa publicación Por ejemplo Aquí dice El título principal Cómo iniciar un negocio Y dice Dos puntos Guía práctica Para el éxito Ahí como que No me dice mucho Pero aquí me emociona Porque dice Todo lo que necesitas Para independizarte Imagínate Que yo soy un emprendedor Entonces digo Me interesa ¿Qué más me dice? Crea una empresa Y alcanzar tus objetivos Profesionales Más ambiciosos Estás poniendo Como una Un picantito ¿Verdad? Sus objetivos profesionales Más ambiciosos Y yo digo Wow Yo quiero crecer En mis ingresos Yo quiero crecer En mi En mi estatus De emprendedor Quiero pasar Quiero pasar A otro nivel Entonces Voy a considerar Con esa meta Descripción Pues El poder Acceder Quisiera que nos reforzara Con la experiencia Que tiene En su rubro Imagínese usted Usted promociona Servicios de Diseño web ¿Cómo luciría Alguna de las Metas Descripciones Para aquel cliente Que dice Yo quiero tener Mi propia página web ¿Verdad? ¿Cuáles pudieran Funcionarnos En el caso de Rosy? Sí, sí Digo la meta Descripción ¿Cómo la trabajamos? Porque imagínese Que usted Es la La manager Usted está Ofreciendo los servicios Entonces yo digo Para que alguien Ande leyendo En la web Y cómo Hago el gancho Con una ¿Cuál sería Como la meta Descripción Más Básica O más De anzuelo Que usa Rosy ¿Verdad? De hecho Bueno yo iba a hacer Un comentario Antes de responder Su pregunta Este Que en este En este punto Es bien crucial Si lo que buscamos Es un buen Posicionamiento Orgánico En este caso Porque Bueno no sé Si en el curso Vamos a ver Este tema Del SEO Pero ahí Nos Obliga Literalmente A que esa Meta Descripción No lleve Ni palabras Que lleva El título Ni palabras Que lleve El enlace Entonces tenemos Que buscar Sinónimos Y que Tenga un Creo que Si no me equivoco Es como Como 250 Palabras O menos Que son las que se Tienen que poner Así como Como lo que nos Obligaba en su Momento Twitter De la misma Forma la Meta Descripción Y si no Tiene Esas palabras Que ya Utilizamos En Palabras Claves En el Título Y en El Enlace Vamos a Tener Éxito En nuestra Técnica Aquí ¿Verdad? Por eso es que Esta parte Les soy sincera Si me cuesta Un montón Me cuesta Me tengo que sentar Con los clientes Para Verdad Realmente Sacar algo Coherente Al rubro Porque Cuando Instalamos Por ejemplo Yo trabajé Un tiempo Con ellos Con Hotspot Y Y me lo rechazaban Tenía rojo 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 Por más que pusiera Sinónimos Lejanos A la palabra Me lo seguían Dejando rojo Y a lo mucho Que logramos Llegar Era un color Anaranjado Y Para tener Un buen Posicionamiento Pero es bien Difícil Llegar A un A un Color verde Que en este caso Es como la excelencia En esta En esta parte Pero si es bien Importante Que le prestamos Atención A eso Ok Si De hecho Es como Como Cinta negra Tiene que pasar Ciertos niveles O por ejemplo Lo que está en gastronomía Que obtenga El premio A tres tenedores Y en los hoteles Cinco estrellas Entonces Es un proceso Pero sin embargo Voy a abonar Algo Para ver si Ahora Rosy lo retoma Y los demás No solo aplica Ahorita Se ha sentido Un poco Como Quizás algunos Se me han desconectado En esta sesión En el sentido De que casi No mucho Nos atrae Porque puede ser Que no Que no Estemos Ahorita Específicamente Con blog Y página web Lo que si están Es que están tomando Apuntes Y están tomando Consideración Cómo vamos a optimizar Esas páginas web Voy a recalcar algo Fíjense bien Con el tema Se llama Más Desarrollo A lo que espera Resolver Se acuerdan El peso El peso Problema Que gira En torno al problema Que esa es la solución Que anda buscando Al cliente Si yo giro La meta Descripción En eso Subliminalmente A lo que estamos Nosotros mostrando En nuestro contenido Va a ser Mayormente Conectable Y también Podemos Nosotros pasar Esa prueba Que dice la compañera Para poder Ser Digamos Esa parte De la meta Descripción Que pase Los filtros Veamos un caso Veamos un caso Acá Yo este día Quisiera que Me ayuden Para que podamos ver Meta Descripciones Desde el rubro Que estamos Vamos a ver Me va a ayudar Porque no tengo La mano Los rubros De ustedes Brenda Brenda Esmeralda Recuérdeme En el rubro Que está usted Por favor Vamos a hacer Una prueba En vivo Este Pongamos Lo de la Lo de la Venta de ropa Ok Ok Excelente ¿Qué vamos a hacer? Fíjense bien Van a hacer Una prueba Vamos a ir De lo genérico A lo específico Y vamos a ver Las metas Descripciones Que nos aparecen Ahorita Con el rubro De nosotros Vamos a hacer Una prueba Ayúdenme Brenda Y voy a pedir A alguien Que no está En el rubro Para ver Por el municipio Que está Qué resultados Me tira Si gusta Me ayuda Rosita Con Brenda Hagamos algo Pongamos Solo ahorita En Google Solo pongan La palabra Ropa A ver Que nos tira Ropa Solo pongan Ropa Vamos a ver Que ahí es Genérico Ropa Vamos a hacer Los pasos Probemos ahí Si gusta En el teléfono O no sé Si alguien Quizás Porque está Recibiendo la clase Puede apagar La camarita Un ratito Y haga la búsqueda O si tiene Una tablet O la compu Podemos hacer La prueba Puede apagar La camarita Y puede hacer La búsqueda Y nos cuentan Cuáles fueron Los primeros cinco Resultados En Google Si le parece Hagamos el ejercicio Rosita Solo ropa Vamos a ver Por la dimensión Geográfica Que resultados Le tira A cada quien Voy a Minimizar Y ahí Dani Este Lo único que Digamos Yo creo una página Sobre De eso Pero la Creé directamente En Facebook Ok De ahí No No dice Mayor No tranquilo Veamos ahorita Veamos ahorita Vamos a ir Haciendo ejercicio Vamos a ir ahorita En genérico Ropa Que le tiró Vamos a ver A Rosita Cristina Está levantando La mano Le escuchamos A mí Ya busqué Ropa Así en Google Y la primera Que me parece Son imágenes De ropa Posteriormente Me parece Ropa Pero Pero En la enciclopedia De Wikipedia Y ya Ya en Ya a partir Del tercero Aparece ropa De Toto El Salvador Después La San Jack Y Posteriormente Almacenes Shopping Center Ok Veamos dos escenarios Fíjense que yo voy Aquí tengo yo En el teléfono No se ve por la luz Pero fíjense que antes Por lo menos Si lo hacemos En el teléfono A mí me tiró En la lupa Ahí Antes de ir Al directorio Me dice Ropa Estética Luego me dice Ropa de mujer Ropa online Ropa de moda Ropa hombre Imagínense Las mujeres Vayan en segundo lugar Ropa estética Es la tendencia Antes de ingresar Al directorio Para que vayamos viendo Cómo está El posicionamiento Luego me dice Fíjense Estética Mujer Online Moda Hombre Ropa en inglés Me tira Historia de la ropa Y prenda de ropa Al menos en mi En mi sección Antes de ingresar Les aclaro Cuando les digo antes Es porque me da primero Las opciones Cual quiero clicar Entonces Voy a darle solo Ropa Hoy sí me voy Me tira imágenes Y me tira Como dijo La compañera Christy Tira en Wikipedia Por la historia Y cabale El mismo orden Toto San Jack Pinterest Me tira Como que Alguien que está Modelando un vestido Creo que Rossi Por ahí vamos Vean lo mismo Una chica Con vestido Un poquito Desmangado Almacenes Entonces vemos Ahí va en orden Categorizando Pero Hoy agreguemos Una palabra más Si no mal recuerdo Brenda está con Ropa americana ¿Verdad? Ajá Veamos ahora Quienes tienen El top Ahí va Vamos con ropa americana Fíjense bien Antes de ingresar Al directorio Me dice Ropa americana El Salvador Luego me dice Premium El Salvador Americana Premium Americana San Miguel Americana Santana San Salvador Etcétera Voy a solo darle click Sin poner ninguna de esas Y si me tira Americana Canadiense Y europea Pero hay una página Ahí que es Ropa americana Bestby.com Entonces habría que ver ahí Ellos me imagino O son distribuidores ¿Sí? O son Quizás Los que más Tienen como que El centro de atención ¿Verdad? Y luego me tira Algunas ubicaciones El mundo americano Me tira Bueno Por lo menos a mí Me lo veo Referenció Por mi zona Yo estoy en Sonsonate Me tiró todas Las de un kilómetro La redonda No sea ustedes Con ropa americana Brenda Que le tiró Si es relacionado A la zona Usted está en San Miguel En San Miguel Sí ¿Qué le tiró? ¿Qué le tiró por geografía? ¿Qué le tiró por geografía? En su búsqueda O sea Cuando digo geografía Le tira un Google Maps ¿Hola? Sí Es que no lo había buscado Yo realmente Ok Entonces Rosy ¿Qué le tira? De ropa Al agregar americana De hecho Lo primero que me sale Son los sitios Cerca de tu ubicación Y tengo Ventas de ropa americana Imperio Rusa Usa Casa Matriz Minus ropa americana Y ya hay un resultado Me sale Ropa americana canadense Ropa americana Ropa americana Que es del Shopping Center Shopping Center Y Usa Import Y La Cachada Fardos Es Bien genérico Ok Bueno Y ahí podemos ir Dándole Agregando palabras clave Pero vemos Como Optimiza Algunos sitios Que son como Los primeros que aparecen Pero por ahí aparecen Aparecen Algunas Hola Hola Sí Ya me aparece a mí Como Le puse de ropa americana En automático Lo pone ahí a uno En sitios Cerca de San Miguel Aparece Venta de ropa americana Ani Venta de ropa americana Iben Iser Y Lulo Moda americana Son como las Tres primeras Que hay aquí cerca Y si le damos click Si le damos click ¿Qué le parece? Yo quisiera ver La meta descripción Que tiene Esos sitios Para que Hagamos referencia A lo que estamos Aprendiendo ahora Es decir La meta descripción Hay algo que la hace Referir A mí me saca ahorita No sé por qué En el teléfono Y no uso la compu Porque me voy a Me voy a distorsionar acá No sé si Rosy Me ayuda Si le da click Por ejemplo A import ¿Qué le tira En la En la Meta descripción De ella Ahorita Porque ahí Nos va a servir Para ver El Usa Import Me sale Que le de click Me dice Que me meta el sitio Antes de meterse el sitio Es que como yo estoy En la versión móvil No me lo tira Como la versión web En la versión web Yo puedo ver Las pequeñas Metas de descripción Ah ok Por favor Ah pues dice Contamos con la mejor ropa Como nueva Marcas de prestigio Ay Y haciendo énfasis Ropa me la ponen negrita Como nueva Marcas de prestigio Y una amplia variedad De prendas Para mujeres Hombres Y niños En USA Import Encontrarás Blusas Faldas Ok Obviamente Ellos pues No están en un blog Pero la meta Escripción Pues me encierra Como usted dijo Le marca en negrito Recuérdeme ahí ¿Cuál es la palabra Que está en negrito? Ropa Ropa en negrito Ok Como las dos palabras Que utilicé Fue ropa americana Entonces Me marca ropa Ok Entonces ahí podemos girar En que título Fíjense bien Título Palabras claves Le podemos ir agregando Ahí le podemos agregar Municipio Y nos va a ir tirando Más resultados Pero siempre Los que van a aparecer En primer lugar Son los que han tenido Mayor interacción Son los que tienen Mayor alcance Son los que Lo toma como La referencia ¿Sí? O como cuando nosotros No sé si ustedes han visto Cuando alguien dice ¿Quién me recomienda? Un pediatra Ahí véanlo en Facebook Las amistades pones ¿Quién me recomienda un pediatra? Un día yo vi una publicación De un amigo Y no comenté Solo esperé ¿Quién era el top five? Y de hecho Hubo un top four Aquí en la zona De quienes eran los pediatras Y me impactó ¿Por qué? Porque se posicionaron A través De lo que la gente preguntó Digamos El amigo que quería la referencia Y compitieron Entonces Lo mismo pasa Ahí lo que se posiciona Pues es el servicio Que del pediatra Entonces ¿Qué ofrezco yo En la web? ¿O qué ofrezco yo En el Facebook? Para la mayoría Que manejan El Facebook Instagram Obviamente Es el contenido Cómo está posicionado De acuerdo A periosidad ¿Ok? Periosidad Es decir Cada cuánto Hay publicaciones La otra También sería La gente Siempre revisa El nivel de respuesta No sé si se han fijado Cuando son redes sociales Ven el nivel de respuesta Y dice Usualmente responde Y pone el tiempo Entonces ¿A quién le va a dar prioridad? ¿Al que responde En cinco minutos? ¿O al que responde En media hora? ¿A quién le va a dar prioridad? Pregunto Rosy ¿A quién le daría prioridad? Por ejemplo El tiempo de respuesta Acuérdense que nos aparece Todo El tiempo de respuesta Cuando son redes sociales Dice Normalmente Contesta Y lo rankea Eso ¿Sí o no? Sí Porque ya le midió El nivel de respuesta No es que usted le pone Yo contesto En cinco minutos Yo contesto En diez ¿Verdad? Sino que ya me lo rankea En el caso de redes sociales No digamos Pues en el caso de Digamos En una búsqueda Prácticamente Ahí lo que va a pasar es Digamos La cantidad De Las posiciones Que yo tengo Obviamente La gente Casi nunca pasa A la página Entonces Ojo con eso Si yo genero Interacciones Atiendo Referencias Como usted lo decía Hay que usar páginas externas Que por cierto Aparece Acá más abajito Eso es un buen truco Ahí aparecen Páginas Que también Ya están Como en el top ¿Verdad? Es decir Uno habla De un rubro Imagínate Estamos hablando De ropa americana ¿Quién sería El referente Aquí en el país? Aquí dice Luego habla De otra Dice Small business Hubspot Son como los referentes De Esa 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 temática Que se está tratando Entonces a veces También Vale la pena Como usted mencionaba A Roxy Roxy Poner también Algunos enlaces externos Que son los que nos vuelven Ganchos A nosotros Si es en el caso De redes sociales Que lo vamos a ver La otra semana Pero me adelanto Hacer el comentario A veces es bien importante Anclarnos también De comentar En los influencers En los gurús A veces tenemos que estar Atentos ahí A poder interactuar Con ellos Porque así nos va a dar Un gancho Si Les voy a contar algo Cuando estuve En el En el concurso El Salvador Canta Con Ichino Josa Yo a él Solo lo conocía Pues en internet En sus videos De YouTube Y obviamente En su momento Que hubiera un CD Pues yo Escuchaba su música Algo que me llamó La atención Cuando empecé A interactuar A través de Yo siempre Etiquetaba A Y lo voy a mencionar Porque soy miembro Del Del programa Y yo siempre Etiquetaba A Canal 8 Siempre etiquetaba A Nicho Siempre etiquetaba A Salvador Canta Y no dejaba Etiquetarlo Y algunas palabras Entonces llegó Entonces llegó un momento Que cuando Dijeron Vamos a premiar Se va a salvar Si alguien empata En puntos Por el jurado Y la única manera Que se salve Es la cantidad De interacciones Que tenga En redes sociales Obviamente Si alguien Imagínense Era Era el Espectador De Canal 8 A través de redes Sociales Le llegaba Esa Que yo aparecía Ahí etiquetado Luego Del programa El Salvador Canta Y luego Nicho Hinojosa A tal grado Pues que ya Pude hacer Un círculo De alto impacto Y nos ayudó A que cuando Hubo un empate No nos descalificaran Porque Nos salvaron Las interacciones A través De las redes sociales Entonces Es bien importante Que no se vuelvan Por ejemplo Carmen Ella está En un spa Imagínense que ustedes Tienen Así como los artistas Hay unos artistas Que están en un nivel Luis Mi Cristian Castro Bandas Entonces No hay que dejar A veces uno Interactuar Con esas marcas Que son referentes Y que algo Yo les puedo comentar Aunque yo me sienta A veces Pequeñito Entonces Tarde o temprano Una mención Que nos haga No sé si ustedes Se han fijado Antes En Twitter No sé cuántos Cientos O miles De dólares Un famoso Solo por poner Un tweet Y que se tomaba Una foto Porque estaba tomando Una bebida De tal marca Imagínense Que el nivel De rating Imagínense Que le Que le Que le dé Un tweet O le dé Un share Una persona De influencia Sabemos Que va a llegar A una cantidad Pues enorme De audiencias Que no nos conocen Y que ella Esa figura Me lo comparta Me da también Un toque De 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 plus Entonces Lo mismo Pasa con El chico Que yo le mencionaba A Carmen Ayer Que él Empezó Haciendo Blog Y obviamente Nadie se va a enojar Imagínense Que alguien Hable De su Espacio Que no se va a molestar Porque lo tomó Como referencia Incluso Hoy los influencers Me he fijado Que universidades De repente Se dan cuenta Que él está Poniendo de referencia A una universidad Y en una temática Utilizó el nombre De una universidad Y le ponen Hashtag Universidad tal Y es un influencer Que está mencionando Una temática Luego lo invitan De ponente O luego Hacen una colaboración Entonces Es parte también A través De la De la web Que pongamos Fuentes Externas Que nos pueden Dar Un impacto Por ejemplo Aquí aparece Forbes Que sabemos Que Forbes Es una Como tendencia De los De los hombres Forbes Que aparecen ahí Hombres y mujeres Que en este caso La mayoría son Masculinos Y Fit a small business Son como enlaces O hop to spot Son referentes En ese rubro No está de más Que nosotros Los coloquemos Como Relevantes Ahí en la Esos enlaces Que son relevantes En las publicaciones ¿Alguna experiencia Que haya tenido Rosita En alguna ocasión Que haya tenido Que tomar De referente Por ejemplo Un webmaster Reconocido Que usted haya Tomado una idea Y de repente Lo Lo No menciona Y dice Sí Como publicó Por poner un nombre Johnny Pérez Un ejemplo Que es un desarrollador De Guatemala O no sé qué No sé si ha tenido Esa experiencia O lo consideraría Para nuevas Estrategias De poder Relacionarse En las grandes ligas Sí La verdad es que sí No No hay por qué Descartarlo Pero Eso Normalmente Se da como En la parte De las redes sociales En la página web Se hace como Un intercambio Cuando Yo utilizo El link O la página De algún famoso Ese famoso Pueda que Lo Lo comparta En sus redes sociales Si tengo suerte Y si no tengo suerte Pues solo lo va a dejar pasar Y ya Porque cuando Uno Uno no puede Nosotros no podemos Darnos cuenta Que alguien ha utilizado Nuestro link Pero sí podemos ver Las personas Que han ingresado Que están utilizando Nuestro link Ok Pero si se vuelve Van como un número No nos dice Fulanito Pérez Que está leyendo Tu Tu blog En este caso Sí Porque no es el titular Del Del dominio ¿Verdad? Pero Pero Tarde o temprano Puede salir La referencia ¿Ok? Les hago el comentario Porque no está de más O sea Yo incluso Les comento Me acuerdo que pasaron Como cuatro meses Del Del concurso Ya Al final Me llamó la atención Cuando por fin En una publicación De Instagram Y luego una de Facebook Ya él O sea Él tiene como De hecho Él mismo dice Nicho No soy Súper famoso Pero tengo mi público Entonces dice él Que tantos eventos Que tiene Y una tan sola publicación Me recuerdo Que él la comentó En Instagram Me etiquetó Y en otra En Facebook Puso un pequeño Comentario breve Pero fue impactante Porque De ahí Ya hay gente De México Que ya Ya me Ya me sigue Ya me comenta Y como que sigue Mi Acontecer ¿Verdad? Y gracias a Dios En enero De este año Perdón Quiero ver Sí Enero de este año Tuve la oportunidad De estar La primera vez En persona Nos tomamos fotos Él mandó un video Para mí Grabamos un video Para mi página Y así hemos estado Y así hemos estado De hecho Ahí lo van a ver En mi En mi foto De Whatsapp Yo aparezco con él Porque hicimos un intercambio De póster Yo le imprimí un póster Donde Él sale conmigo Y tiene la bandera de México El Salvador Y yo le dije Llévatelo Para Para ¿Cómo se llama? Para México Te recordamos Con mucho cariño Algunos presentes Que compartimos Porque tuvimos Una segunda Acercamiento Hoy en julio De este año Y fue interesante Porque hice algo Que Que creo que No sé si les conté Que hice dos canciones Para De mi autoría Y ya Están Dentro de 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 una producción musical Pero todo se vino Por el hecho De tener Material Por ahí Producido Que lo compartimos Y ya luego Nos pidió Él ya Música Nuevita Yo tenía Algunas referencias Que había mandado Los temas Y pues Conectamos por ahí Entonces El llamado es Mis queridos participantes Que Fíjense bien El posicionamiento Tiene que ver Acá El título El cuerpo URL Texto alternativo Y la metadescripción Son como cinco niveles De éxito Que vamos a tener En lo que es Estamos hablando De blog Obviamente Pues La página web También tiene su estilo Pero ojo Que pasa también Que lo vamos a ver La otra semana Con los posts Que tanto los títulos Quitando digamos Aquí la La URL Sería quizás A dónde lo voy a referir ¿Verdad? A dónde le vamos a dar atención Que sería más o menos Parecido a lo de la página web En qué categoría De productos Porque suele pasar mucho En empresas grandes Que a veces Se mal refiere Y no lo atiende Quien tendría que atenderlo O a veces Hay Falta de De cruce de información ¿Verdad? Cruce de información Y se pueden cometer errores Al no referirlo Cuando ya son empresas grandes Me refiero a Veamos Una empresa de telecomunicaciones Alguien consulta Por cable Pues obviamente Lo tienen que referir Pero a veces Pasa a esta persona Esto lo atiende Le dice Lo voy a pasar a otro Y esto lo pasa a otro Total de que se queda Como perdido ¿Verdad? El cliente Lo mismo pasa En las En las En las empresas Que En vez de URL Le digo A dónde lo refiero ¿Será que Me lo van a atender Por teléfono tradicional? ¿Ok? O se Solo se coloca A veces Llámanos Y tal vez El número Solo pasa Ocupado Entonces Perdemos lead A través de Mal Ubicar Al cliente O de repente Se manda a WhatsApp Pero tampoco Se le da una respuesta Inmediata Entonces Ya sea Tres vías Teléfono O cuatro Teléfono Email Puede ser Teléfono tradicional Email WhatsApp O Messenger Ahí cualquiera Puede darle las opciones Pero resulta De que no vamos A duplicar esfuerzos Por eso también Tengo que ordenar En mis En mis publicaciones A dónde lo vamos A referir Si es una promoción A veces Hasta se comete El error Que se le dice Sí, pero ya dice Ahí en el post Lea bien Yo ya he visto Comentarios Cuando dicen Lea bien Ahí está clara La promoción Entonces no queremos Atender A través De los canales ¿Ok? No sé si ha pasado Rosy Que Coincide En que se da Ese Ese mal Mal servicio Sí Es que la verdad Es que ahorita Tenemos una ola De gente Que no quiere leer Que puede Estar el precio En grande En rojo Y en todo De toda forma Visible Y aún así Siempre van a preguntar Por precio Es de ser un poco Empático Creo yo Y paciente Sí De hecho Lo vimos en el curso Y los invito Ojalá que Lo promueva Ya está promoviendo Inglés corporativo Lo que es el arte De las ventas De hecho Estuvimos hablando Mucho de eso De hecho Fue lo primero Que también hablábamos Con Víctor Acá en Confianza Lo digo Que él me decía Que a veces Nos da un poquito De No sé Qué palabra usar Pero Cada quien le pone Lo que quiera Pero a veces dice Está el arte De hecho O sea Está la descripción Números de contacto La Duración De la promoción Etcétera Lo que ustedes quieran Ponerle Pero yo le contaba Algo Y se lo voy a decir A todos Porque ya vamos Casi terminando Yo le explicaba A él Que en el arte De las ventas Yo les hablo De los tres cerebros ¿Por qué? Porque Razonablemente O racionalmente Uno dice Pero es que Ya está todo Dicho Ya está todo Hasta la imagen Está clara ¿Verdad? Pero resulta Que no sabemos El miedo Que tiene la persona ¿Ya? Entonces Si nosotros Sabemos descubrir El miedo A través de la interacción En este caso A las ventas Nos vamos a dar cuenta Que no es que la persona No entienda No es que la persona No quiera como Digerir La información Que yo le estoy poniendo Sino que Tiene un miedo Que prácticamente Le hace desconectarse De la publicación Y quiere que Un humano O ya sea Por voz O por mensaje Le aclare ciertas cosas Porque tiene ciertos temores Que aunque esté claro Tenga cierta desconfianza Por el instinto De supervivencia Eso le explicaba yo A Víctor Que el 45% De las decisiones Se toman Irracionalmente Es decir Se toman Por instinto De supervivencia El otro 40% Se toma Por emociones ¿Sí o no? Uno dice Esto Lo compré Al final No tanto racionalmente Porque había dicho Que no iba a comprar Tal cosa Pero de repente Estaba en una situación Emocional Que me movió A tomar una decisión Y se llama irracional Porque solo estaba pensando O más bien Solo estaba sintiendo ¿Ok? Entonces ahí es donde Tenemos que procurar Filtrar esos leads A través de descubrir Si está tomando decisiones Por el cerebro animal Que es el 45% ¿Cómo es eso? El cerebro animal Es el cerebro Que solo piensa Por ejemplo En la comida Solo piensa En la parte El sueño El cerebro animal ¿Verdad? ¿Qué es lo que Que hacemos Por instinto? Pues De hecho Está en la pirámide De Maslow Lo que son Pues las necesidades biológicas Reproducirse Comer Vestirse Y a veces Pues Va más Por decisiones Irracionales Es más emocional Pero yo tengo que descubrir Si es por autoestima Ya si nos vamos A lo emocional Si es por No sé O sea Aquí pudiéramos hacer Un abanico de cosas Pero les va a llamar La atención Así que no se lo pierdan Que ese curso Está disponible Para inglés corporativo Donde vamos a descubrir Que cuando tenemos Que lidiar Con eso Que la gente Me pregunta mucho Lo que pasa Es que tiene un miedo Tiene un trauma ¿Sí? Y si yo solo le digo Mira ahí está Ni le solvento el trauma Ni le supero el miedo Ni le aclaro las dudas Entonces ojo con eso Porque quienes manejan mucho Community Manage Saben de que De que en la interacción Va a estar el lead Y en el lead Va a estar Como la nutrición Que lo vamos a ver también En la siguiente Es la semana final El lead Que es Cómo nutrir Es un alimento Que le damos al cliente Para que se minimice Todo Dudas Miedos Incertidumbres ¿Ok? Y va a depender Pues del Lifestyle De los hábitos Que tenga la persona Por lo cual Nosotros vamos a poder Entenderlo Y poder darle Una solución ¿Ok? Imagínense pues Rosita Que está en el tema De páginas web ¿Cuál es el miedo Que tiene la gente? Gastar el O invertir ¿Verdad? El dinero Y que no tenga resultados ¿Ok? O Tiene muchos mitos ¿Ok? Que dicen No pero que solo son Para las empresas grandes Las páginas web ¿Ok? Que otros mitos Pueden tener Por ejemplo En el tema de spa Solo Es un lucro ¿Sí? Solo No sé Solo son los actores O las actrices O cierto perfil De cliente Que se va a dar Ese Ese gustito ¿Verdad? Entonces Hay muchos mitos Hay muchos miedos O incluso Hablemos de depilación ¿Qué mitos hay Detrás de la depilación? Y más si le dicen Que es láser Va a haber mucha gente Que tiene la plata Para pagarlo Pero de repente Va a tener un trauma Que va a decir Uy si me perforan La pierna Porque es un rayo Ultra potente Y me quema La piel No sé Entonces Eso se va a lograr A través de la interacción A través de que podamos Intuir Qué miedos tiene la gente Qué traumas Y qué situaciones Tiene que solventar Así que No sé Algún comentario No sé Carmencita Respecto a lo último Que dije Los traumas Los miedos ¿Cómo lo podemos aplicar Para mi rubro? ¿Verdad? Si es ropa ¿Qué miedo tiene? Por ejemplo Ropa americana Que me va a durar Etcétera Pero veamos el caso Del SPA ¿Qué comentario Nos puede dar Carmencita? Sí Yo creo que Hay bastante Desinformación Y Y Y el problema Como decía También la compañera Que estamos En una No sé si era O cómo llamarlo Pero donde la gente No le gusta Detenerse a leer Y tener una lectura Comprensiva O sea Suele como que Medio leemos Y no nos detenemos A A interpretar Pero sí La verdad Que sí Hay bastantes Mitos Bastantes Cosas Que muchas veces La gente dice Ah no Eso duele Eso Y también Como que a veces Nos juega muy en contra Las malas experiencias De otras Empresas O sea Que dicen No yo ya fui a esta Y ahí me quemaron Así que yo mejor Ya no hago nada O eso O los hombres En el caso de los hombres Que digamos Como SPA Nosotros estamos tratando De abarcar el mercado Masculino Que muchas veces El mito Es que no Los hombres No se arreglan Los hombres No se deben de cuidar Porque si no Se les quita Vea Se cambia Exacto Y eso La masculinidad Que tiene que ver Pero si la verdad Que hay bastante Bastantes mitos Que Pero creo que viene Como parte De la desinformación Y que creo que Poco a poco Uno tiene que ir Nutriendo Vea Esa Esa parte En los clientes Exacto Si de hecho En el curso De las ventas Vemos bastantes Formas De poder Atacar Todos esos Esos problemas Es decir Siempre va a existir Un trauma Un miedo Un mito Si O incluso Suposiciones Que hace la gente De hecho Yo les enseñé Cuatro áreas Les dije yo Primero No supongamos O sea No supongamos Segundo No tomemos Nada personal Porque a veces Comentarios Que hace la gente Yo digo Es que Como que me siento Yo herido Me siento lastimado Pero esas dos cosas Funcionan mucho A través de las ventas No tomar nada personal No asumir Tener palabras Impecables Es decir Tener sumo cuidado Lo que voy a decir O lo que voy a escribir Porque se lo puede Ahí si se lo puede tomar Personal Con quien estamos Interactuando Y la otra sería Dar siempre La mía extra Son las cuatro claves Que por cierto Es un libro Que así se llama Los cuatro acuerdos De la sabiduría Tolteca Así que No sé si Cerramos ahí Con No sé si Algunos ya se retiraron Los entiendo Pero Brenda está en el Rubro de la ropa Hay mucha gente Que tiene mitos En ciertos rubros Ya sea ropa Calzado Farmacia Dentistas Pero lo importante Es que a través De la interacción Y la nutrición De los leads Nosotros vamos a poder Descartar Todo lo que Acabamos de mencionar Así que les deseo Pues una linda noche Nos vemos el día de mañana Para cerrar La segunda semana Y les deseo Pues un feliz descanso Cuídense mucho Y que descansen Gracias 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 Feliz noche Saludos 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 Blanca Feliz noche Saludos 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 Gracias por ver el video.